Después de conocer los tres riesgos de la seguridad y salud en el trabajo en colpensiones, el programa Tú me cuidas, yo te cuido te da técnicas para prevenir el riesgo ergonómico. 1. Posturas saludables. Recuerda que en cada una de las actividades que realices debes mantener movimientos y posturas adecuadas para el cuidado de tu salud. Debes mantener una higiene postural adecuada en cada una de las actividades de la vida diaria. Higiene postural fuera del entorno laboral. Al dormir, procura mantener tu columna recta. Al levantar un objeto, equilibra el peso en tus dos brazos. Al estar sentado, no adoptes posturas inadecuadas. Higiene postural dentro de tu entorno laboral. Apoyo de brazos en el escritorio. Siempre apoyar el tercio medio de tus brazos en el escritorio. Distancia de la pantalla. Mantén una distancia de 45 a 75 centímetros de tu pantalla. Apoya muñeca. Apoyar tu muñeca y realizar un agarre adecuado de tu mouse. Recuerda que el pack mouse no se requiere en tu puesto de trabajo. Pausas activas. Participar de las pausas activas mejora la movilidad articular, aumenta la circulación sanguínea, mejora la postura y la capacidad de concentración. Los estiramientos que realices en tu lugar de trabajo deben agrupar diferentes músculos con el fin de aliviar y disminuir la tensión muscular. Recuerda que debes empezar de cabeza a pies o de pies a cabeza. Con la ayuda de un compañero, el estiramiento es más fácil y mucho mejor para tu cuerpo. A continuación, te damos a conocer unos ejercicios que se realizan durante las pausas activas. Estiramiento de cuello. Liberas tensión y previenes dolores de cabeza o contracturas musculares por estrés y posturas inadecuadas. Estiramiento de miembros superiores. Tus brazos son los más afectados por movimientos repetitivos y posturas forzadas. Es por esto que estirarlos previene enfermedades como tendinitis y túnel del cárpo. Estiramiento de columna. Tu columna sufre tensión cuando estás mucho tiempo en la misma posición, por lo que estirarla mejora tu postura y previene dolores de espalda. Estiramiento de miembros inferiores. Tus piernas son de vital importancia para transportarte y realizar el cambio de posición. Es importante cuidarlas y estirarlas para mantenerlas en óptimas condiciones y así mejorar la circulación de todo tu cuerpo. 3. Recomendación. Realizar movimientos y posturas adecuadas depende de ti. Recuerda, realizar ejercicio y participar de las pausas activas continuamente te ayudará a prevenir enfermedades y a mejorar tu salud. ¿Y por qué todo lo anterior? Porque el cuidado personal es una actitud positiva e inteligente. Programa de vigilancia epidemiológica en riesgo ergonómico. Colpensiones sigue pensando en tu cuidado.